¿Qué es la Ruta Ecológica del Café Atitlán? La Ruta Ecológica del Café Atitlán es una iniciativa que busca unir diferentes atractivos turísticos relacionados con el café en la cuenca Lago Atitlán. Específicamente son seis organizaciones las que están ofreciendo una micro ruta en cada una de sus organizaciones con ciertos elementos diferentes para hacer una ruta completa que integre café y miel, café y hortalizas, café y catación, café y variedades y la cultura de algunos de los pueblos también en este día. El proyecto de la Ruta Ecológica lo que busca es unir a estas seis cooperativas de la cuenca Lago Atitlán y ejecutar un proyecto conjunto que beneficia a mujeres y jóvenes de estas familias cafetaleras. Lo que pretendemos es que este proyecto de la Ruta Ecológica del Café se vuelva autosustentible y que las cooperativas puedan contar con sus propios recursos para las condiciones de vida de cada uno de sus asociados. Por la ayuda de estas instituciones estamos muy emocionados porque ahora vamos a promocionarlo a nivel nacional es lo que no podíamos hacer y estamos bastante agradecidos con todas las instituciones, Anacapén que fue la primera institución que llegó con nosotros y estamos bastante agradecidos. Ahora estamos en esto, en el turismo, ¿verdad? para mostrarle al país y al mundo realmente el procedimiento y la cultura del café de nuestros municipios. Nosotros como cooperativo estamos trabajando desde el 2006 turismo y ahora que tenemos esa área, se amplía la visión, se amplía el espacio, la oportunidad de mejorar este servicio. Tenemos un reto, conservar o mejorar la calidad de nuestro producto como también brindar el mejor servicio cocinar, que la gente tenga el deseo de regresar. Es el reto más grande, que la gente tenga el deseo de regresar con nosotros y ya habremos ganado. Que la gente pueda compartir con otros y hay un lugar a visitar. La ruta ecológica es un área socioeconómica, porque nosotros no pretendemos lucrar con el café, pretendemos beneficiar a nuestros asociados.